Hola a todas, todos y todes, mi nombre es Juan, soy director del proyecto Carro Nómade, una sala de teatro sobre ruedas. Hoy, 27 de marzo, es el Día Mundial del Teatro, y para celebrarlo, junto a Biblioteca Viva, aprenderemos cómo crear un teatro de animación Lambe Lambe. Pero, ¿qué es un teatro de animación Lambe Lambe? El Teatro Lambe Lambe es un formato escénico creado en Brasil en el año 1989, por Ismene Lima y Denis Santos. Ellas se inspiraron en los fotógrafos minuteros, y adaptaron una caja de fotografía instantánea para transformarla en un teatro de corta duración para un solo espectador. Dentro de este teatro actúan marionetas, nuestras manos, objetos o lo que deseemos. Se caracteriza por ser un formato íntimo entre el espectador y el manipulador de la caja Lambe Lambe. Un momento mágico. Veamos cuáles son los materiales que necesitamos para crear. Una caja mediana de cartón, revistas, lápices de colores, tijeras, cortacartón, pincel, papel filtro o papel celofán, brochetas o palos de helado, cinta adhesiva de papel, pegamento en barro, un tubo de papel higiénico, pinturas y lo que tu imaginación desea introducir en la caja Lambe Lambe. Comencemos. Primero, toma tu caja de cartón y el tubo de papel higiénico. Marca con un lápiz el contorno de este en frente de la caja. Luego, recorta la circunferencia marcada. Debe quedar así. Ahora, corta el tubo de papel higiénico por la mitad y realiza cortes pequeños de esta manera. Abre cada una de las pestañas cortadas y pega el tubo a la caja con cinta de papel. ¿Ves cómo quedó? Este será el visor por donde el espectador podrá ver nuestra obra de teatro. Luego, arriba del visor, con el cortacartón y con supervisión de una persona mayor, corta una pequeña ranura como esta. Después, corta un pedazo de cartón con las tijeras que calce justo en la medida de la ranura. Este será el telón de nuestro teatro Lambe Lambe. Toma el pedazo de cartón cortado e introdúcelo en la ranura. Ahora, realizaremos las entradas para nuestros personajes. Marca un rectángulo o cuadrado en uno de los lados de tu caja. Recorta estas tres partes, pero no cortes la última. Doble el cartón de esta forma y quedará como una puerta. Así. Repite el proceso por todos lados. Abre tu caja de cartón y ve las pestañas que quedaron adentro recién cortadas. Llévalas hacia afuera. ¿Ves cómo se abren? Ahora, crearemos las entradas de luz de nuestra caja Lambe Lambe. Dibuja en la parte superior de tu caja dos rectángulos de esta manera. Córtalos igual que los anteriores. ¿Ves cómo suben y bajan estos? En la parte cortada, pega un pedazo de papel celofán, o papel filtro en este caso, de un color. En el otro lado, pega otro, de otro color. Asegúralas con cinta adhesiva de papel. La función de esto, es que cuando abras y cierres, entren distintos colores de luz en la escena. Creando así, diferentes atmósferas. Puedes apoyar la entrada de luz con una linterna, con un celular, o simplemente utilizar la luz natural del lugar donde estés. Ahora que ya están listas las entradas de los personajes. La iluminación, el visor, y el telón de nuestra caja Lambe Lambe, decora tu caja como desees. En este caso, la pintaré blanca. Primero, daré una mano de pintura. Y luego, cuando se seque, daremos la otra. Ya verás el resultado final. Por último, realizaremos los personajes de nuestra obra de teatro. Para esto, utilizaremos revistas. Selecciona las imágenes que creas adecuadas para tu historia, y recórtalas. Luego, en cada una de ellas, pega un palo de lado, o una brocheta, con cinta de papel. También, puedes utilizar pegamento en barra, y luego, pegar la cinta adhesiva de papel. Así, quedará más seguro. ¿Ves cómo queda? De esta manera. Repite el proceso con todos los personajes de tu historia. Luego, que has creado los elementos y los personajes de tu caja Lambe Lambe, aprenderemos cómo entran y salen de escena. Es muy sencillo. Entrarán por las ranuras o puertas que creamos antes, entrando y saliendo de escena. Ahora, que ya sabes cómo entrar y salir de escena, nos toca algo muy importante. El sonido de nuestra caja Lambe Lambe. Normalmente, en el teatro Lambe Lambe, se graban las voces y la música. Pero como esta es una caja sencilla, lo haremos directamente con nuestra voz y apoyados de un parlante externo. Entonces, que comience la función. Querido público, hoy, aquí, en este teatro, miniatura, caja mágica Lambe Lambe, presenciarán una breve e importante historia. Dejen volar su imaginación porque conocerán parte del teatro en su día de conmemoración. Que disfruten el espectáculo. ¡Hola! Mi nombre es David, David Bowie. Muchos de ustedes o sus padres y madres tal vez me conozcan por las bellas canciones y alocados bailes. Pero hoy, no les vengo a hablar de mí, sino de un arte hermano de la música, el teatro. ¿Se han preguntado si el teatro tiene un día especial? ¿Se han preguntado si el mundo celebra la magia del teatro? Para responder esta pregunta, los invito a viajar al pasado. Corría el año 1961 y los estimados académicos del Instituto Internacional del Teatro reflexionaban. Estimados colegas, sí, ustedes, los que están mirando, creo que es hora de que nuestro arte del teatro sea tomado más en serio. Y para eso es importante que nos acerquemos a las personas. Sin el público no somos nada. Es por esto que propongo que cada 27 de marzo, celebremos el Día Internacional del Teatro, aprovechando que se inicia la temporada de Naciones de Teatros en París. Además, puede ser una gran oportunidad para lograr una comunión entre países luego de la devastadora Segunda Guerra Mundial. Así podremos ser un aporte para la reconstrucción de Europa. Díganme, ¿qué opinan? Y así fue, queridos amigos, como nació el Día Internacional Mundial del Teatro. Para ese día se invitan a grandes pensadoras y pensadores, dramaturgas, dramaturgos, directoras, directores, para que compartan un discurso con todo el mundo sobre este bello arte de la representación. Para finalizar esta breve obra de teatro, lambe, lambe, quiero que escuchen algunas sabias palabras de Shadim Nadeem, un dramaturgo pakistaní que realizó el último discurso del año pasado, en este mismo Día Internacional del Teatro. Acompañenme. Estimados, necesitamos reponer nuestra fuerza espiritual, necesitamos luchar contra la apatía, el letargo, el pesimismo, la avaricia y el desprecio por todo el mundo en que vivimos, el planeta en que vivimos. El teatro tiene un rol, un papel noble, el de energizar y movilizar a la humanidad para levantarse de su descenso del abismo. En el sur de Asia, los artistas tocan con reverencia el piso del escenario antes de visarlo. Una antigua tradición cuando lo espiritual y lo cultural estaban entre las alas. Es hora de recuperar esa relación simbiótica entre el artista y el público, el pasado y el futuro. El teatro tiene el potencial de convertirse en un santuario, el santuario en un lugar de actuación. Muchas gracias. ¡Que viva el teatro! ¡Que viva el teatro! ¡Que viva el teatro! Espero que les haya gustado y se animen a realizar un teatro lambelambre en sus casas. Un saludo muy grande para todas y todos, especialmente para nuestros colegas teatristas en su día. ¡Nos vemos!